¿Qué pasa chicos? Ya tenemos campeones de la NBA Y bueno, justo acabo de grabar el vídeo del game 6 y como acababa todo Y estoy ahí con los nervios a flor de piel Pero quiero ver un poquito también como se celebró este campeonato Nada, cuatro cosas rápidamente, abierto tres, cuatro vídeos Para ver como celebraron, para dejar ya cerrado esto Nada, me hacía ilusión y ya está, ¿vale? Venga, vamos a verlo Vale, empecemos por aquí Me gusta acabar el partido aquí, va A ver, a ver reacciones y tal Estoy subando, qué calor Nada, que yo, que casi lloro antes No me enfocas a este, no te quiero ver Que soy de llorar fácil ¡Para! Eso, levanto y contento, gracias Nada, que yo lloro muy fácil, te lo juro Te lo juro que a mí, yo no sé por qué soy tan así Creo que hasta que no pase un tiempo No valoraremos lo que significa ganar cuatro anillos Cuatro en la época actual No lo valoraremos, de verdad De verdad Hablo poco, oye, quiero que escuchéis todo esto O sea, realmente yo no importo aquí Muy emocional O sea, más que eufórico Es muy ¿No? Le han salido todas las emociones Cómo le buscan todos, tío Mira, mira, mira Wiggins, Wiggins Wiggins Wiggins, es tuyo esto Es tuyo esto, Wiggins Yo Y muchos rajamos de Wiggins Y la transformación que ha hecho No me cancharé de decirlo, te lo digo Es una puta locura Dejo a los estudios estos de mierda Aunque sean de mierda Todos le buscan, todos le buscan, todos le buscan ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bien! Iggy Iggy El conocimiento, bro Tutu No sé qué decir Me da igual, ¿vale? Le voy a subir igual a este vídeo Me la suda Esto lo estoy viendo Lo estoy viendo Yo como que no lo he visto Quiere su familia ¡Para, para, Curry, tío! ¡Curry, para de decir estas cosas! Te juro que voy a llorar Clay y Jalen Curry, le vas a saludar a Tatum Porfa, tío Va, ¿verdad? ¿Pull? ¿Pull Tatum, no? Se abraza ahí Es su hermano Bravo Guau, el abrazo con su padre ¡Parad, por favor! Voy a beber agua Voy a beber agua En su mujer Tiene la puta vida perfecta este cabrón Tiene la puta vida perfecta Qué envidia me da, tío Pero a veces como que me alegro, no me da rabia, ¿sabes? En plan, se envidia sano Otro animal, el puto El puto Lugni, bro Unos playoffs, chaval Dudo, está muy emocionado Curry, eh Curry Perdona, ya no sé hablar Su madre ¡Ay, no me quité la suma madre! Lo quería ver Steve Kerr ¿Puedo hablar de Steve Kerr? Tigo, creo que sí Tengo cinco más cuatro nueve anillos Le da la puta risa a Steve Kerr Qué bien, eh, Clay, tío ¡Nada, pero no! Este era el 75 mejor gol de la historia ¡Anda, cómemela! Es su hermana Si no me equivoco ¡Ay, que Clay ha jugado mal! Sí, sí, pero cuando Clay le ha vuelto ¡Ñec! Ha vuelto Clay ¡Ñec! ¡Anillito! ¿Qué hablen, Draymond? ¿Qué hablen, Draymond? ¿Qué hablen? ¡Aaah! 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 Curry se la pela todo Solo quiere estar con su familia Te lo juro Me encanta eso, tío Me encanta Me representa, bro Me faltan abrazos Me falta el de Curry con Steve Kerr Me falta el de Curry con Clay Curry con Draymond Espera, que tengo más cosas para ver, eh Espérate Espera, espera, no Que tengo más cosas Tengo esto ahora Al momento que le dan las... Esto no sé por qué lo odio, tío Que le dan la copa al... A Loner O sea De verdad ¡Dásela a Iguodala! ¡Dásela a Curry! ¡Dásela a Clay! ¡Dásela a Draymond, bro! Bro, Wiggins, de verdad Eres mi puto padre, tío Bueno, padre de todo el mundo Has padreado a una comunidad entera de un deporte O sea, yo creo que poca gente O sea, poca gente Le han llovido tantas críticas como a Wiggins Y en cuestión de tres años Es la padreada suprema O sea, lo de Wiggins es la padreada suprema Sin duda Bro, de verdad Eh, quitaros O sea, no tengo ningún hate Hacia los owners ni nada En plan Aparte un trabajo espectacular Pero... Solo eso ¿Solo os vais a dar la mano? No, no, no Pero daos un abrazo Joder Eso, eso Dase la cara y quita Mira cómo se mofan estos cabrones A ver, no veremos todo No veremos todo No hace falta ver todas las declaraciones de todo el mundo De hecho, quiero ver De hecho, quiero ver directamente Esto Esto ¡Sí, Steph! ¡Sí! ¡Para ti, joder! ¡Te tocaba! ¡Sí! ¡Sí, Steph! ¿Te imaginas qué dice? Clayton ¿Te imaginas, tío? ¡Sí! ¡Sí, Steph! Todo el puto equipo Es que, es que Es el mejor Yo, esto es una cosa que ya hablaremos Pero es el mejor líder de la NBA Es el que, es el que Más Cómodo hace estar a los compañeros Clayton suelta el trofeo Sí, señor A ver, quiero escuchar qué dice Lo primero Hemos ganado Oye, puto padre Os leemos Os escuchamos Leemos Twitter Escuchamos A los programas televisivos Que rajáis de todo el mundo Pero En la pista En la pista Anillito Cuatro No, y seguimos Temporada que viene Los haters de Carly, tío Tienen que meterse En la puta cueva Tres años, tío Es buenísima la pregunta O sea, es decir No sé qué año era Tenéis el peor puto récord De la NBA Récord en plan De victorias y derrotas Erais el puto peor equipo De la NBA Y de repente Anillo Simplifica tanto Una cosa que es tan complicada Sabes Está con cara de Os he padreado Está con cara de De ¿Ahora qué? En plan ¿Ahora qué me vais a contar? ¿Qué tendré que escuchar más? Sabes, en plan Mírale Está en plan Job done, bro Job done Y solo tengo uno más Que es vestuario Que estuve canto Yo soy el que la lía más En el vestuario Sí, señor Sí, señor Saca el champán Saca las gafas Los puros Sí, señor Sí, señor Pues si parece el reservado Del cocoa Parece cocoa Ah, que las tienen personalizadas Ah, yo no Me tiran muy por encima ¿Qué dirán ahora? ¿Qué dirán ahora? A callar A callar Vale, dejo por aquí el vídeo Este vídeo, la verdad Es porque No lo había visto Lo quería ver Digo, bueno, pues lo grabo Pero familia, nada más Espero que os haya encantado este vídeo Dejar un like Suscribirse si no lo estáis Volveremos muy pronto Con repaso De jugadores De momentos de la temporada De Eso, de mejores jugadas y tal Deja tu like Suscribirse si no lo estás Activa esa campanita Y nos vemos En la próxima Chau, chau Chau Chau